Una persona murió y 30 resultaron heridas cuando un avión de la aerolínea Singapur Airlines que volaba de Londres a Singapur fue sacudido por fuertes turbulencias. El aparato, un Boeing 777-300ER, partió del aeropuerto londinense de Heathrow la noche de lunes con 211 pasajeros y 18 tripulantes y durante su ruta sufrió el incidente. El piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Subarnabhumi, en Bangkok, a donde llegó alrededor de las 15.45 hora local. 18 de los heridos han sido ingresados en hospitales de Bangkok y los otros 12 fueron trasladados y tratados en diferentes hospitales. Conforme a los datos del portal Fry Radar que registra los vuelos en todo el mundo, el avión sufrió una súbita pérdida de altitud durante cuatro minutos, por la que descendió desde los 11.200 metros a los 9.400 metros. Una decena de ambulancias fue movilizada hasta pie de pista para atender a los heridos.